listos hay una araña al frente que ya nos está ahí atacando vamos a ver, vamos a ver bien, bien, muy bien la acaban ahí de de eliminar bueno y a donde nos vamos que historias, que aventuras que aventuras a donde, a donde a donde nos vamos allá, vamos a comenzar a avanzar vamos a comenzar a avanzar oh, por aquí está una cabaña vamos a buscar esa cabaña hola, que tal, que tal, como andas Spanglish, excelente tarde hermano Spanglish, aquí andamos, mira jugando al Skyrim oh, aquí está una una casa abandonada